Hecha con amor de Lori Whitlow tiene un grandioso nuevo diseño que llamamos cascada. Este es el diseño que puedes pegar al frente de la tarjeta o caja y tiene una pequeña pestaña que una vez que la ala verá los diseños revelarse como una pequeña presentación y luego le da la oportunidad perfecta de sellar o poner una frase aquí. Aquí lo tenemos hecho en la parte delantera de una tarjeta. Ahora una pequeña caja, la pestaña cuando la ala revela el cono del lado y le da la oportunidad de colocar un pequeño y lindo mensaje. Todos los sellos y thinlists en esta línea están del tamaño adecuado y funcionan con esta pequeña y linda cascada, por lo que puedes ver que el bú y las hadas pueden caber perfectamente. Quiero hablar de esta tarjeta escalonada. Las tarjetas escalonadas son un diseño muy popular en la elaboración tradicional de tarjeta. Esta es la versión miniatura y es un diseño thinly que es algo nuevo para Cici. Le da la oportunidad de tener un agradable desplegado interactivo, todas las formas de la cascada y sus diseños de thinly están adaptados al tamaño perfecto de estos pequeños cuadros. Las piezas en capas están incluidas y de nuevo las frases encajan un diseño bellísimo. También tiene esta linda cajita. Esta es perfecta para las cajas de recuerdos y puede ser genial para cumpleaños, bodas o cualquier tipo de celebración. Finalmente, tiene una línea thinlists con sellos que permiten hacer etiquetas únicas que, por supuesto, van perfectos en las cajitas o bolsitas y un hermoso pastel con la línea frase de Pide un deseo, en conjunto con Gran Línea para Todos los Días por Lori Whitlock.